Hola, Tauro. Hoy es sábado, 17 de octubre de 2020, y hay ciertas cuestiones de orden laboral o económico-financiero que pueden volverte algo inestable emocionalmente durante este ciclo astral. No muestres tu indecisión a la persona con quien estás iniciando una historia, bien sea laboral o emocional, porque podría confundirse y tomarla como falta de cariño, cuando de hecho no lo es, sino todo lo contrario. Si no estás seguro o segura de tus sentimientos, mejor estate en silencio por el momento. O si se trata de un socio o socia comercial o un compañero de trabajo que no sabes muy bien de qué lado va, que no sabes muy bien si es cooperador o traidor, tú estate observando. Menos mal que eres un signo muy estratega. Consulta con tu ser interior y luego toma decisiones con más calma. No te guíes por las apariencias y aunque parezca que todo marcha a pedir de boca, debes continuar tus esfuerzos y no dar nada por terminado hasta recibir respuestas a tus planteamientos, demandas y exigencias justas en tu lugar actual. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no descuides tus pies como si hoy todas las flechas cósmicas apuntaran ahí. Con cuidado los mantendrás en perfecto estado. Separa tiempo para mimarte a ti mismo o a ti misma y relajarte mentalmente. Este sábado vívelo intensamente y proponte disfrutarlo al 100%. Que en muchos lugares a lo mejor no se puede ir al podista, por ejemplo, pero sí que tal vez puedas prepararte en casa algún tratamiento para pies, algún barriñito con agua, un poquito de jabón, un poquito de esencia y mimarte los pies. Hoy es súper importante esa zona. Para el tema del trabajo, tu sensibilidad artística estará en alza, por cierto, y muchos tauranos os sentiréis motivados a llevar a cabo algo novedoso. Sigue esa inspiración y podrás emprender nuevos proyectos laborales ahora y crear cosas sugestivas en tu empleo y en tus negocios. Por lo tanto, independientemente de lo que tengas, las herramientas, la tendencia hacia el logro va a ser absoluta. Y ya te digo, la creatividad y sensibilidad artística hoy están en alza. Y aunque no te dediques a nada artístico, lo que tiene que ver esto a nivel astrológico es que incluso el trabajo más denso o el trabajo más mental que pueda existir y que puedas hacer, le vas a dar un toque de creatividad. O sea, que las ideas te van a venir incluso en esos sectores en los que a lo mejor las ideas no suelen estar ahí. Para el tema económico-financiero, si vas a comprar algo importante que requiera de una inversión mayor, como un automóvil, un terreno, una casa, una finca, un negocio o algún equipo costoso, es muy importante que leas todas las garantías y que te informes si a lo mejor en unas semanas va a haber alguna oferta o va a haber alguna promoción a la que puedas acogerte. Lee también la letra pequeña y cerciórate de las seguridades que ofrece. No te lances a lo primero que aparezca porque podría ser un caos. Ten cuidado con ese punto. Para el tema del amor hay indicios de una situación de tormenta temporal dentro de la relación de pareja, pero que no dura siempre, no es permanente. Puede ser que de alguna forma os tengáis que distanciar, pero no por temas de amor, sino por temas personales o que tú o tu pareja tengáis que ir a algo de la familia y pasar unos días con la familia y que tenga que ser en separado o que a lo mejor uno de los dos le salga un trabajo fuera y a lo mejor pues solo os podáis ver los fines de semana. Es que pueden pasar mil cosas. No significa que la relación vaya mal. Ojo, no te atormentes pensando que se acabó el mundo porque dentro de poco tiempo va a volver toda la normalidad. Es algo totalmente estacional y entonces te percatarás que era una exageración, o sea, que no pasa nada malo. Y en cuanto a si estás soltero o soltera, la verdad es que disfrutarás de la compañía de muy buenos amigos según se vaya desarrollando esta etapa. Y hoy en concreto, si estás conociendo a alguien y ya le empiezas a tener estima y empiezas a ver que es una persona esencial e importante para tu vida, pues de hecho no deberías tener ningún problema para seguir precisamente por esa senda, por ese camino tan establecido que será el adecuado, será el positivo. Para el tema energético, tu energía está intermedia. La verdad es que hoy de la mañana a la noche sientes que estás en una disposición de actitud, en una disposición de certeza, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas de la forma adecuada, o sea que muy bien. En positivo, la situación positiva que tienes que potenciar hoy es precisamente tu sensatez, tu capacidad de análisis clínico y no actuar alocadamente, o sea pensar, pensar y pensar. Y también ten cuidado con caer en estados de pesimismo, dejarte llevar por ideas tristes, apesadumbradas, negativas, ten mucho mucho cuidado. También ten cuidado con asociarte con quienes siempre estén quejándose de todo o hablando mal de los demás, porque obviamente sería un caos. Y para el tema de los estudiantes, la verdad es que hoy tienes un día en el que se pone de manifiesto tu inteligencia superior a cualquier nivel. Tanto si estás estudiando algo muy creativo, que obviamente ahí también se favorece lo que te he comentado hace un instante de que tu mente hoy va a estar muy creativa, como también si estás estudiando algo no tan creativo, sino algo más bien técnico, algo más bien denso. Sí que es cierto que tienes un día para grandes logros y para sobre todo sentirte cómodo o cómoda con lo que estés llevando a cabo en tus estudios, independientemente del nivel en el que te encuentres. Vamos ahora con los detalles concretos de las compatibilidades, porque hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio. Tienes un día en el que os centráis muchísimo en las cosas que queréis llevar a cabo, en las cosas que queréis emprender juntos. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario. Tienes un día ideal, valiente, fuerte, feliz, dichoso y además con un toque de sutileza, de que todo es como si pudierais confiar el uno en el otro. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio. La verdad es que hoy tienes un día genial, con una actitud positiva, estable, muy muy interesante para temas, por ejemplo, como la confianza, como las cosas que tengáis que llevar a cabo, o sea que muy bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Tauro.